y hay muy buenas gente que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo duplicar raíles o ya como habéis oído duplicar raíles bien con sólo haciéndonos unos cuantos raíles podremos duplicarlos vale esto gracias a un glitch ya veréis cómo funciona a ver aquí tenemos el cofre donde irán todos nuestros raíles y bueno vamos a ponernos en game mode 0 y lo tenemos vamos a subir aquí arriba ponemos aquí perfecto le daremos a la palanquita y con mucho ruido hacemos clic derecho sobre este bloque en cualquier raíl vale y empezará a duplicarse recordad que estamos en survival y teníamos 5 ya tenemos 6 7 y ahora empezará lo bueno 10 15 20 etcétera etcétera vamos a probar con el raíl detector que funciona exactamente igual perfecto y ahora vamos a con el raíl activador perfecto vamos 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 bien y bueno esto no es la eficiencia exacta de la granja vale ya que mucho se está colando por los hoppers vamos a comprobar cuánto ha producido venga a ver vamos a parar a esto a ver titi titi ahí está bueno como veis la cantidad ha sido bastante exagerada vale en poco tiempo de 5 en cada uno pues mirad lo que se ha generado no está nada mal y bueno vamos con el tutorial bueno bueno gente vamos a hacer la primera fase que va a ser la de los hoppers y vamos a poner nuestro cofre por aquí vamos a poner un hopper por aquí un raíl por aquí vale y a partir de estar ahí lo vamos sacando hopper a través de la hip hop de raíz así sí y así aquí no estamos uno aquí y otro aquí perfecto bien aquí vamos a subir uno dos y tres y encima de estos temas van a ir tres raíles perfecto bien aquí va a ir la boneta una boleta con cofre pero no una yo pondría bastante saber titi 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 bien yo creo que son suficientes para que no se nos pone acumular aquí un montón de raíles perfecto y bueno vamos con lo siguiente bueno bueno empezamos poniendo un bloquecito aquí que es en donde pondremos nuestros raíles bien y ahora pondremos los dos pistones pegajoso 1 1 de aquí vale esto es muy importante el aposicionamiento de este pistón y aquí este bloque también es muy importante de ser un bloque sólido porque aquí es donde vamos a adaptar el raíl hacia acá perfecto ponemos otro pistón pegajoso ahí y a partir de aquí ya vamos a hacer nuestro reloj vale a partir de lo que ponemos cuatro de tres antorchas aquí y encima de cada antorcha un bloque perfecto como veis empezaría a formar ya nuestro 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 reloj vale perfecto bien a partir de aquí ya sería conectar estos dos por aquí hasta aquí y bien y bueno a partir de aquí ya sería subir aquí para que le dé corriente a nuestros nuestros dos pistones al mismo tiempo vale y bueno gente esto ya prácticamente está llegado vamos a llevarnos luego por aquí para apagarlo y y la pagamos perfecto bien sólo quedaría proteger por así decirlo en la zona para que no salgan los los raíles hacia todos lados y vamos a ello bueno gente una vez protegido todo para que no salga ninguno de nuestros raíles iríamos a poner aquí el suelo rápidamente y aquí no es la calidad para subir el survival y otra escalera aquí perfecto bueno vamos a comprobar si realmente funciona game mode 0 y vamos a ello y venga multiplícate y bueno ahí vamos ahí vamos ya como se está ahí perfecto bueno yo creo que ya hemos generado una buena cantidad vamos corriendo rápidamente y apagamos a verlo y vale yo creo yo creo yo creo que es una buena cantidad madre mía gente esto está súper rotísimo bueno espero que os haya gustado ya sabéis like y favoritos chao chau